La alerta permanece en los organismos de socorro ante los anuncios del Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales y DEAN, por lo que en la región del departamento de Arauca, en la región del Salare, se han producido fuertes lluvias, lo que permite una crecida súbita de los ríos y quebradas, especialmente en los que son de piedra. Los crecientes súbitas se dan especialmente en los municipios de Saravena, Cubará, Fortul y Tame, en los ríos de piedra. Es donde se nos genera esta situación, pero de darse estos hechos, donde queden personas atrapadas o damnificadas, se pueden comunicar inmediatamente al teléfono, a la línea de emergencia 144 o al 311 80 84 428, donde estaremos 24 horas al día en funcionamiento, prestos a poderles apoyar. Así lo iba a conocer el director operativo de la Defensa Civil, Víctor de Homedes Nieves Peña, tras afirmar que muy a pesar de las lluvias registradas en el departamento de Norte, Santander y Boyacá, el aumento en los ríos permanece estable. Sin embargo, es probable, de acuerdo con el IDEAM, que se presente el aumento en los caudales de los ríos, Conjubón, Cobaría y Margua, principales afluentes en Arauca. Hemos identificado lluvias fuertes durante estos días en el pie de monte, especialmente en el área de la cordillera, en los departamentos de Norte, Santander y Boyacá, lo que nos mantiene en un constante monitoreo, con el fin de poder emitir las alertas tempranas a toda la ciudadanía, a la comunidad, para que de esta manera puedan tomar las medidas pertinentes. El organismo, según el directivo de Socorro, cuenta con los elementos y efectivos necesarios para atender cualquier emergencia que se pueda presentar. La Defensa Civil ha ido fortaleciéndose, especialmente en lo que tiene que ver con su talento humano. Contamos ya con presencia en todos los siete municipios, en todos los municipios y tenemos ya en todos los centros poblados mayores, lo que nos da garantías y nos da la certeza de que vamos a poder operar y actuar inmediatamente, se genere cualquier situación de emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!